La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Derrama sobre las naciones su Espíritu, he aquí el Señor Derrama sobre las naciones su Espíritu, su gloria El Ministerio del Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Jardínez Bernabéz Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida A continuación el Pastor Juan Jardínez Fernández Gálatas capítulo 6 comencemos mis hermanos y lean conmigo comenzando el versículo 11 Gálatas 6 11 en adelante dice aquí mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano Todos los que quieren agradar en la carne estos os obligan a que os circuncideis Solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley Pero quieren que vosotros os circuncideis para gloriarse en vuestra carne Pero lejos esté de mi gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión sino una nueva creación Y a todos los que anden conforme a esta regla o sea la cruz y la nueva creación Paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios De aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Hermanos la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu Amén Que Dios nos bendiga hoy a través de tu palabra Ustedes saben hermanos que en estas iglesias porque no solamente era una Esta era una región y entonces había varias iglesias Inclusive el epístolo dice a las iglesias que están en Galacia O sea eran varias iglesias Aquí había un problema aquí llegaron los hermanos de Judea hermanos judaizantes Ustedes saben el problema que hubo con la ley cuando después de la que Cristo ascendió al cielo Y después de la predicación apostólica inclusive en el capítulo 15 del libro de los hechos Hubo un concilio porque unos hermanos judaizantes fueron a la iglesia de Antioquía de Siria Una iglesia gloriosa la iglesia la cuna de la iglesia gentil Allí se les llamó a los seguidores de Cristo cristianos por primera vez Una iglesia floreciente hermosa había apóstoles profetas Allí llevó Dios a Bernabé y a Pablo y allí los envió Dios a ellos a las naciones Allí llegaron los judaizantes también eran cristianos Eran 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 de la iglesia de Jerusalén que eran celosos de la ley y que no habían entendido La revelación del evangelio no habían entendido para qué vino el evangelio al mundo La palabra de Dios dice en el libro de Hebreos que la ley la ley no perfeccionó nada La ley dice la palabra también era una sombra de los bienes venideros pero no la imagen misma de las cosas La imagen misma de las cosas es el evangelio de Cristo La ley fue un hallo para llevarnos a Cristo fue un siervo que Dios usó para que nos tomara de la mano Y nos instruyera hasta que nos llevara al maestro Ya que nos llevó a Cristo ya la ley cumplió su trabajo A veces tenemos un espíritu negativo hasta la ley pero no debiéramos de tenerlo Porque Jesús no lo tuvo ni los apóstoles tampoco Simplemente ellos aclararon cada cosa en su lugar La ley cumplió su trabajo hizo su misión Y le estamos agradecidos a Dios por el antiguo pacto Tantas cosas que hemos aprendido lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito Y la ley no vino para perfeccionar las cosas Vino simplemente para revelar el pecado Y fue como una medicina provisional hasta que llegara la cura de nuestra enfermedad Que es el evangelio bendito de Jesucristo Amén Así que la ley como pacto Como pacto la ley ha sido abrogada Como pacto Entienden eso lo que Pablo llama el ministerio de las letras Terminó Estamos ahora en el régimen del espíritu Estamos en el espíritu de vida en Cristo Jesús No estamos en el ministerio de condenación sino de salvación Y esa es la bendición que nosotros estamos disfrutando Del evangelio bendito de Jesucristo El pacto con mejores promesas El pacto con un mejor mediador Tenemos un mejor pacto con mejores promesas En aquel pacto El pacto antiguo es Haz esto y vivirás Y si no lo haces eres maldito Y como generalmente no lo hacíamos De acuerdo a lo que Dios demandaba Que era obediencia perfecta en todos los mandamientos y estatutos del Señor Y no perfecto en grado relativo La ley demanda en su espíritu Una santidad impecable Que nadie se la puede dar Pero que solamente uno se lo dio El Santo de Dios Amén Por eso el apóstol Pablo decía Yo quiero ser hallado en Él En otras palabras Cuando ande buscando a Saulo por ahí Encuéntalo en Jesús Amén Mi vida está escondida con Cristo En Dios Está escondida para todo Está escondida para ser justificado Ya Dios no me ve a mí Yo estoy metido en Cristo En el cuerpo de Él Yo me escondí En el cuerpo de Él Yo fui clavado Y todo lo que yo era Y fue enterrado Ya yo no existo Adán fue enterrado Ahora el que vive es Cristo Ahora nuestra obediencia es al nuevo marido Ahora nuestra dependencia es del nuevo sumo sacerdote Ahora estamos en el mejor pacto Donde la ley ya no está en tablas de piedra Sino en las tablas del corazón No en vejez de letras Sino en novedad del espíritu Oh iglesia Disfruta iglesia Vive lo que Dios te ha dado Quiere el Espíritu de Dios Quitar el velo de nosotros Y que no se vea más el bendito evangelio Como un dogma Como una doctrina tradicional repetida Sino como lo que es Vida y salvación de Dios En Cristo Jesús Aleluya Oh Ramayas Oh Gloria a Dios Como decía Martín Lutero En este mensaje La iglesia se levanta O se cae Tropezadero para los judíos Pero salvación para los que creen Locura para los griegos Pero para nosotros Cristo es justicia de Dios Redención de Dios Y todo de Dios Aleluya Amén Pero no vamos a tomar la cruz Como Israel tomó la ley Israel Que andaba detrás de la justicia No la encontró No entendió a Dios Se quedó en los gritos En las ceremonias Se quedó en las sombras No pasó a la realidad Hicieron Hicieron de la ley Se le quedó metido aquí Las piedras Aquí se le quedó Metido las piedras Y no Y no el espíritu De lo que estaba escrito En las piedras Como oyeron la voz de Dios En el monte del Sinaí Querían quedarse En el monte Y oré dando vuelta Y aparentemente El deseo Era honrar a Dios Y decir como Dios Habla en este monte Y este es el monte De Dios Quedémonos aquí Ahí oímos La voz de Dios Ahí detrás de esa montaña Debe estar Dios Y dice la Biblia Que Dios le dijo a Moisés Estoy cansado ya De dar la vuelta En este monte Toma Israel Y yo No es en Oreb Que yo lo quiero Yo lo quiero Allá en Canaán Allá termina Mi propósito Amén Y si entendemos La ley Hay un monte Que no es el Sinaí Es el monte Es el monte de Sion Allí donde Están los primogénitos De Dios Allí donde está Jesús y el Padre No un monte Que hace temblar A la gente Sino un monte Que atrae A los hombres Al trono De la gracia Y a la paternidad De Dios Que se revela Ahora como Padre En Jesucristo En el amado Hijo No estamos usando Ni el 1% De lo que Dios Nos ha dado Dios nos ha hablado De lo mejor De nuevo pacto Es un pacto De gracia Pacto De justificación Pacto De reconciliación Hemos sido Librados De la condenación Hemos recibido La autoridad Para enseñorearnos De todo poder De aquellos poderes Opresivos Como el poder Del pecado Que era una ley En nuestros miembros Pero que la ley De vida Ahora aplicada Somete la ley Del pecado Tenemos ahora Un régimen No de letras Sino del espíritu No tenemos Lo viejo Tenemos la novedad De la vida nueva Valga la redundancia Y la novedad Del espíritu Entendemos El logro De la cruz La cruz No es simplemente Dos palos Cruzados Como la religión Nos ha inculcado No son dos palos Cruzados No te pase A ti como Israel Que andaba Obedeciendo A Dios Con las filacterias Con la cajita De piel Aquí en el pecho Aquí en Perdón En la frente Y con los flecos Aquí en Cerca del corazón En el brazo Para recordar Las cosas Que Dios Le había dicho Porque ese fue El mandamiento Pero se quedaron Solamente Poniendo la cajita Acá Poniendo La mesusa En la puerta Y con el fleco Acá Y se quedaron Ahí Y no entendieron No entendieron Ellos no entendieron No entendieron Que esas cosas Que eran para Recordarles Los mandamientos De la ley De Jehová Para que no se olvidaran Al entrar Al salir En el trabajo En la casa Al levantarse Al acostarse Dios quería Que se grabara La palabra De él En la cabeza Pero se quedaron Como los filisteos Fariseos Que extendían Los flecos Y hacían grandes Las filacterias Para decir Somos más celosos Que nadie De la ley Pero se olvidaban Del espíritu De la enseñanza El espíritu Es recordar Es hacer memorial De la palabra De Dios Tenerla en el corazón Servirle a Dios Con el corazón Tener Recordar La palabra De Dios Que vida Para nosotros Tener en las manos Que es un tipo De las sobras Pero no entendieron Que Dios Tenía algo mejor Para ellos Ahora no son Las filacterias Que nos hacen Recordar las cosas Ahora tenemos El espíritu santo Que nos recuerda Las cosas Y nos lleva A toda verdad Se puede comparar Un fleco Guindando Al espíritu santo O si Israel Hubiera entendido A Dios Gloria a Dios Que un día Dios Le va a quitar El velo Oren Para que Dios Lo haga pronto Amamos a Israel Pero esto fue escrito Para que nosotros No nos pase lo mismo Hermano Porque podemos Que es lo mismo Solamente Sustituir las cosas Los diez mandamientos Por el palo cruzado De la cruz La cruz No es una reliquia La cruz No es un símbolo La cruz Es un mensaje Es un mensaje Por eso Pablo Aquí habla Habla aquí De la cruz Como un mensaje Lo que pasó En la cruz La vergüenza Del hijo de Dios Hoy es mi honra La separación En la cruz Del hijo de Dios Ahora es mi cercanía Porque estábamos lejos Ahora estamos cerca Por la sangre De su hijo La muerte del hijo En la cruz Ahora es mi vida La condenación De él Por la ira De Dios En la cruz Ahora es mi reconciliación Con Dios Es el mensaje Ese es el mensaje Entonces Como la iglesia No entendía Llegaron estos maestros Judaizantes Allí Y Pablo dice Pablo Dice aquí Esta es su despedida Mirad Con cuan grandes letras Os escribo De mi propia mano Pablo por si me meten Un secretario Y entonces Déjame Déjame despedirme De los hermanos Con mi pluma Y me gusta aquí Porque está en letras Grandes Y el Espíritu me dice No ignore eso En tu exposición Pablo dice Espérate Esto lo voy a escribir yo Dame acá Dame aquel lápiz Le dijo al secretario Y dice Hermanos De mis propias manos Así que mira Este mensaje Es más No debe caber en tu frente Si en la frente Tú ya es así Es como que le quede Sombrero Es más Ponte un sombrero mexicano En la cabeza Esto debe ser para ti Como un sombrero mexicano ¿Viste a los mexicanos Con la cabecita pequeña El tremendo sombrero Que no cabe por la puerta Pues así debe ser hermano Así debe ser Las letras El Espíritu De este mensaje Como debe penetrar a ti Hoy Algo que Que Dios te mandó a guardar Que tú debes celar Y miren acá Aquí primeramente Habla del Espíritu De esta enseñanza El 12 Todos los que quieren Agradar En la carne Estos os obligan A que os circuncedéis Solamente Para no padecer Persecución A causa De la cruz De Cristo Déjame decirte El apóstol Pablo Dios se les reveló ¿Por qué tanto celo De estos jubaisantes? Él decía No es celo A la ley Es celo Y lo que ellos quieren Es evitar La afrenta De la cruz Porque hay hermanos Que se habían convertido Y los judíos Que no se habían convertido Les decían Pero como ustedes Van a dejar La Torah De Jehová Como ustedes Se atreven Entonces Me imagino Que se sentían Acomplejados Frente a la erudición De los judíos Un mensaje Que apenas comenzaba Como el evangelio Y entonces Querían quedar bien Con los judíos Entonces Para evitar problemas Con nuestra nación Con nuestra cultura Con lo que es establecido Entonces vamos a A cambiar el mensaje Vamos a Pablo está exagerando Mucho Pablo está equivocado Y aquí dice Que era para evitar El tropiezo De la cruz No estaban dispuestos A pagar el precio Abre los ojos Porque esto aquí Es muy importante Todos los que quieren Agradar en la carne Estos se obligan Que os circuncedéis Solamente para que No padecer persecución Por causa de la cruz La cruz Era una locura Para Era una maldición Para los judíos Porque maldito Es aquel Que fue Esclavado en un madero Desea la ley Y el mensaje Le revolcaba El estómago A los judíos Decir que un mesías Va a ser crucificado Y me parece Que esto se acomplejaban Y no querían Tener problemas Y este espíritu Ha sido De siempre Y está hoy También entre nosotros Como congregación Como iglesia De Cristo El espíritu De querer Quedar bien El espíritu De cambiar La convicción Para tener Aprobación E invitación Diplomacia Que a veces Te preguntan Y te atreve A decir Hasta negar Tu fe Este mensaje Del evangelio Fue ganado Con la sangre De Jesús Y fue sostenido Todos los siglos Con la sangre De los mártires Hombres Que dieron Sus vidas Que los quemaban En las hogueras Y su único pecado Era querer En Cristo Y le daban La oportunidad De retractarse Si tú renuncias A Cristo Eres libre En el tiempo Los romanos Decían Maldice a Cristo Y te soltamos Así era Y ellos Maldecir a Cristo Maldecir a Cristo Al que me salvó Al que me amó De ninguna manera Él murió por mí Para mí es un honor Morir por él Quémame Mátame Tírame a los leones Decían ellos Y si ellos No hubieran Dado sus vidas Hasta la muerte Por el testimonio De Cristo Hoy no hubiera Evangelio Si ellos No hubieran Dado sus vidas Hoy no hubiera Biblia Este libro Fue escrito Hermano El precio Que se pagó Para que este libro Llegó a ti Fue muy caro Millones de personas No miles Millones murieron Para que la vida Llegara a ti Hombres que no se avergonzaron De su fe Que por causa de la fe Se privaron De los bienes De esta vida Porque se los quitaban Fueron encarcelados Perdieron la libertad Perdieron todo Pero no renunciaron A su fe Hoy nosotros Hoy nosotros Yo veo La tendencia A vender Nuestras convicciones Por una amistad Por una relación Por una invitación Por tener una imagen Pero yo bendigo a Dios Por la convicción Que le dio a Saulo De Tarso Y al Evangelio Yo le doy Gracias a Dios Porque este hombre Subió al tercer cielo Y Dios no le solamente Le dio revelación Le dio convicción Porque de la única manera Que la verdad Se preserva Es cuando hay convicción Cuando perdemos La convicción Cuando perdemos La convicción Nos inutilizamos Para guardar El depósito De la fe El Evangelio Fue comprado Con la vida De Jesús Y debemos Estar dispuestos A predicarlo También Con nuestras vidas Pablo decía Si yo no Oye oye bien Lo dijo en Gálatas Si yo quisiera Agradar a los hombres No fuera siervo Del Señor Jesucristo Y a mí me dice esto Que si tú quieres Agradar a los hombres Te incapacita Para ser siervo Del Señor Jesucristo Lo voy a repetir Esto Métetelo en la cabeza Con letras grandes Os escribo Toda persona Que quiere Agradar a los hombres No puede ser Siervo Del Señor Jesucristo Parece que no Hemos entendido Eso no lo digo yo Lo dice la palabra El que quiere En otras palabras No se puede Agradar a Dios Y simultáneamente Agradar a los hombres Imposible Hay quienes Quieren tener El don De mediar Pero no se puede Medir entre la carne Y el espíritu La carne Para abajo El espíritu Para arriba Amén Amén No se puede Es imposible Es imposible Estos maestros La causa Por la cual Querían Detener El mensaje De la cruz Era Porque querían Quedar bien Con los judíos Que eran Que en ese tiempo Los líderes Eran Eran Apóstatas Eran Desviados Hicieron Un complot Contra Jesús Y contra su mensaje Del evangelio Pero ellos Querían Quedar bien Con estos Para no ser Perseguidos Porque no estaban Dispuestos a pagar El precio Déjame decirte Que una cruz No significa Que te metan Clavos Y te clave En un madero Jesús dijo El que no Dejara el padre Mujer Hijo Y lo que sea Por seguirme a mí No puede ser Mi discípulo Jesús dijo El que no tome Su cruz Y siga en pos De mí No puede ser Mi discípulo Avila dice Dice Jesús Tome su cruz Diariamente Y sígame Y déjame decirte Que la cruz tuya No es la mujer Peliona Que tienes en la casa La cruz tuya No es la suegra Insoportable La cruz tuya No es el esposo Alcohólico Despota Macho Que te hace la vida Imposible Ese no es tu cruz Ni el hijo Que se ha ido De la casa Está en las drogas Está preso Y que tantos problemas Están traídos Esta no es tu cruz Esa es tu prueba O tu problema Como se llame Pero no cruz Cruz es negarse A sí mismo Eso es cruz Amén Amén Niegue Si a sí mismo Tome su cruz Y sígame La cruz Del cristiano Esa es la misma De Cristo El mensaje De la cruz Tiene tres cruces Cristo crucificado Por mí Yo crucificado Con él Y él crucificado En mí Cristo clavó Su cuerpo Yo clavo Mi yo En su cruz No vivo Ya yo Ahora vive Cristo En mí Amén Amén Gloria a Dios La carne No quiere cruz La carne No quiere cruz Si ustedes quieren ver Ustedes han visto Que en las películas A Drácula Se le pone una cruz Sale corriendo Y por ahí Se piensan Que el diablo Le tiene miedo A un palo cruzado Que barba El diablo Agarra la cruz Y hace lo que quiera Con ese palo cruzado Que quiera Con un crucifijo Hace lo que quiera El diablo No le tiene miedo Al crucifijo El diablo Le tiene miedo Al mensaje Si usted quiere Ver al diablo Corriendo Revístase De la autoridad Del poder De la unción De la convicción De ese mensaje Amén Revístase Para que usted Vea al diablo Corriendo Y la carne También le tiene miedo Al mensaje De la cruz Si usted quiere Ver la carne Tuya Inquieta Como las cucarachas Cuando hay un terremoto Hay un fuego Por ahí Y las serpientes Comienzan a correr Como la serpiente Aquella En la isla De Mátales Corría Del fuego El fuego Que hace correr La serpiente De la carne Es la cruz Que es La muerte Del yo El antídoto El enemigo El adversario De la carne Es la cruz La carne No quiere ver La cruz Él renuncia Al yo A mí A lo que me gusta A lo que quiero Para que viva Cristo Corre Corre Y le tiene miedo Tan así Que Pedro En el capítulo 16 De Mateo Se inspiró Y cuando Cristo Dijo Quien Quien Dicen los hombres Que es el hijo Del hombre Y comenzaron A decir Jeremías Fulano Elías Y ustedes Ves quien dicen Y Pedro Salió inspirado Tu eres el Cristo El hijo del Dios Viviendo Bienaventurado Eres Simón No te lo reveló Ni carne Ni sangre La Biblia dice Unos versos Más adelante En el mismo capítulo Que ese que fue Lleno del Espíritu Santo Para testificar Por revelación Que Jesús Era el hijo de Dios Más tarde Dice Jesús Pero llegó la hora En la cual El hijo del hombre De ser entregado Y los príncipes De los gobernantes Se le van a hacer Esto Lo van a azotar Lo van a crucificar Y cuando Pedro Escuchó Ahorita Salió el Espíritu Ahora salió la carne Y dice Jamás Te acontezca Tal cosa Tú puedes Evitarlo Y ese mismo Que Jesús Le dijo Tú eres el Cristo Que le dijo Pedro No te lo reveló Ni carne Ni sangre Ahora le dice Apártate De mi Satanás Pedro O sea El diablo En Pedro Quería que Jesús No fuera a la cruz Y era Y se metió En la carne De Pedro Pedro Estaba siguiendo A Jesús Por un reino Para reinar Y vivir bien Y este está Hablando De cruz El diablo Usó la carne De Pedro Para rehusar La cruz Pero cuando Cristo Vio la cruz Allá Dijo Ahora ha llegado La hora De este mundo Y el príncipe De este mundo Ha llegado Fuera Ha llegado La hora En la cual El hijo Del hombre Es glorificado Y que diré Padre Librame Que para eso Fue que yo vine Y dice que puso Sus rostros A Jerusalén Y se voy A la cruz Porque la cruz Es la gloria La cruz Es la obediencia Al padre La cruz Es el instrumento Para yo llevar Muchos hijos A la gloria Isaías 53 Dice que vio El fruto De su sacrificio De su aflicción Y quedó satisfecho Y por el gozo Que tenía Por el logro De la cruz Menospreció La vergüenza Mi maestro No rehusó La cruz Nos salvó Con la cruz Y nos dejó El mensaje De la cruz Que es Que muera El yo Para que viva Cristo Me están siguiendo Mis amados Entonces Estos maestros No querían Problemas No querían Problemas Y estaban Estaban dispuestos A anular Y a silenciar Y a cambiar El mensaje Con tal De no tener Problemas Y yo Eso es tan común Entre nosotros Querer cambiar El mensaje Y quedar bien Pero yo Yo nunca Vi a los Profetas De Dios Con diplomacia Yo nunca Vi a Jesús Con diplomacia Jesús dijo Nuestro Si sea Si Y nuestro No Si No Dijo A través Santiago Pero Jesús Dios Si 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 No No Lo demás De mal Procede Te conjuro Por el Dios Vivo Eres Tú El Cristo Que hizo Jesús Evadió La pregunta No No Él sabía Que era una Trampa De sumo Sacerdote Pero Él dijo Tú lo Has Dicho Y más Te voy A decir Yo no Solamente Creo Que soy El Cristo Yo creo Que un Día Voy a subir Al cielo Y de allí Voy a Descender Y tú Vas A ver El cielo Abierto Y el Hijo Del Hombre Que Desciende Del cielo Hacia La Tierra Tú Lo Vas A ver Porque Dice Apocalipsis 1 7 Que lo Que le Traspasaron Lo Van A ver Un Día Venir En Gloria Él no Se avergonzó De ser Lo Que es Un Hombre De Dios No Cambia El Mensaje Porque El Mensaje No Es Tuyo Para Cambiarlo El Que Prepara Un Mensaje Es Porque No Tiene Mensaje Cuando Dios Llamó A un Hombre Siempre Le Puso La Palabra En Su Boca Dios Le Dijo Jeremías Yo He Puesto Mi Palabra En Tu Boca Hoy Nos Enseñan A Preparar Sermones Pero Dios Cada Vez Que Llama A un Hombre Le Pone Un Mensaje En La Boca Moisés Tenía Un Mensaje La Ley Jeremías Tenía Un Mensaje El Problema Con Babilonia El Cautiverio Daniel Tenía Un Mensaje Jesús Tuvo Mensaje Los Apóstoles Tenían Un Mensaje Y Cuando Dios Llamó Un Ministro Le Pone La Palabra En su boca Dios No Vino A Los Profetas A decir Los Profetas Nunca Dicen En La Biblia Y Vino Palabra De Jehová Me Diciendo Jeremías Prepárate Un Sermón Para Este Pueblo No Dice Así Dice Vino Palabra De Jehová Y Me Habló Jehová Y Evangelio No Es Tuyo Vino Del Cielo Y Tú Fuiste Salvado Por Ese Evangelio Y Dios Se Dio La Gracia Como El Padre Me Dio Yo Te Envío Cuál Es El Mensaje El Mismo Que Predicaron Los Apóstoles Y Jesús Y Nunca Debe Ser Cambiado Bajo Ninguna Circunstancia Y Cuando Nos Pregunten A Un Nuestros Hermanos Quien Sea Eso Es Lo Para Tu Iglesia Invítame Si No Eso Es Lo Que Yo Creo Yo No Vendo Lo Que Creo Amén Amén En Este Mensaje También Pablo Discernió Lo Que Habían A Tos Maestros Y Este Es El Segundo Problema Que Pablo Dice Es Que Estos Hermanos Se Querían Gloriar De La Iglesia Dice No Solamente Querían Evadir El Problema Que Era La Cruz Sino El 13 Porque Ni Aún Los Mismos Que Se Circuncida Guardan La Ley Pero Quieren Que Vosotros Circuncideis Para Gloriarse En Vuestra Carne Generalmente Cuando Alguien Se Desvía Quiere Que Los Demás Se Desvíen Con Él Impone Lo Que Cree Y El Mensaje Del Evangelio Es El Mensaje De La Libertad En Cristo Romano 5 1 Dice Dice Estar Firmes En La Libertad Con La Cual Cristo Nos Hizo Libres Y No Volváis Otra Vez A Yugo De Servidum Y Yo Te Quiero Dice Una Cosa Iglesia Y Cuando Hablo A Ti Habla Todos Los Que Van Escuchar Este Mensaje En Las Naciones El Mismo Jesús Que Es Jesús Que Fue Que Te Salvo Y Que Pagó Con Su Vida Comprarte Con Sangre Para Que Tú Le Sirva Ese Jesús Nunca Te Impone Viola La Puerta Y Rompe Los Cerrojos Ese Jesús Toca Y Llama En El Nuevo Pacto El Señor Habla Hasta Con Ruegos Os Ruego Hermanos Por La Misericordia De Dios Que Presente Vuestros Cuerpos En Sacrificio Vivo Vean En Las Epístolas De Pablo El Ruego Era Dios Rogando Como Dice En La Reconciliación Como Si Dios Rogara Por Medio Mio Dios Rogando Porque El Padre Está Tan Interesado En Bendecirte El Padre Quiere Que Tú Le Sirvas Por Convicción Y Por Eso Te Dio Una Nueva Creación Por Eso Puso El Espíritu Santo En Ti Dios Convenció De Pecado De Justicia Y De Juicio Dios Convence Dios Nos Rompe La Puerta Dios Tiene El Derecho De Entrar A Tu Vida En Soberanía Y Gobernarte Y Llevarte Como Él Quiere Hacer Lo Que Quiera Contigo Pero Dios No Lo Hace Dios Apela Dios Llama Dios Trata De Convencer Porque Dios No Quiere Autómatas Dios Quiere Gente Convencidas Por Su Amor Y Por La Fe En Esa Palabra Amén Dios No Quiere Autómatas Dios Quiere Personas Que Le Estén Siguiendo Siguiendo Por Convicción Pero Estos Maestros Se Apropian De La Conciencia Del Pueblo Y Se Quieren Gloriar En El Pueblo Imponiéndole Sus Doctrinas Imponiéndole Sus Demandas Imponiéndole Sus Formas Cuidado Mis Hermanos Cuando Usted Vea Un Profeta Y Óigalo Bien Abre Los Ojos Abre Los Ojos Hoy Que Dios Está Restaurando El Ministerio Profético De Las Naciones Yo te quiero decir Una Cosa Ten Cuidado Con Un Profeta Que Te Quiere Manipular Que Te Quiere Imponer Que Se Quiere Adueñar De Tu Vida Que Quiere Inclusive No Te Junte Con Fulano No Te Case Con Esta Cásate Con Aquella Cuidado Con Eso Eso Ni Dios Lo Hace Y Esa Una Señal De Que Si Esa Profeta No Es Falso Por Lo Menos No Es Maduro Y No Debes Jamás Escucharlo Porque Dios Ni Los Hombres De Dios Nunca Impusieron El Mensaje Siempre Siempre Pablo Decía Considera Lo Que Te Digo Y Que El Señor Te De Entendimiento Aleluya Cuidado Cuidado Eso Es Señal De Los Falsos Profetas Es Señal Del Espíritu De Sectarismo Que Hace Que La Gente Se Queme Con El Líder Y Se Suicide Con El Líder Hay Muchos Que Comenzaron Bien En El Camino Profético Y Hoy Están Desviados De La Iglesia Porque La Iglesia No Los Nombró Con Un Profeta Habla Mucho De Sí Mismo Y Su Centro Es Él Y No Cristo Y Usted Lo Es Espíritu Que Todo Soy Yo Que Yo Soy Más Que Nadie Que Yo Ten Cuidado Que Impone Que Juega Con Tu Con Con Cuidado Con Eso Ni Cristo Te Pide Que Tú Le Sirvias Mucho Menos Un Hombre Sea Amén Aleluya El Dios Que A través Del Evangelio Nos Libró Del Yugo De Esclavitud Del Pecado Y De La Maldición De La Ley Como Sistema Lo Hizo Para Que Sirviéramos A Cristo Ese Mismo Dios No Juega Con Nuestra Conciencia Mándale Espíritu Santo Que Te Convenza De Pecado De Justicia Y De Juicio Y Tú Vienes Y Decides Por Cristo Porque Él Te Convenció Porque Dios No Violó La Puerta Ni Te Metió Una Droga Ni Te Ignotizó Como Hace El Diablo El Diablo Con El Espíritu De La Iniquidad Embelesó A Eva Y Pablo Dice Yo Temo Que Como La Serpiente Engañó A Eva Y La Sacó De Donde La Sacó Que Ustedes También Sean Seducidos Algo Hizo El Diablo Porque Las Palabras Son Espíritus Y Esa Eva Que Le Estaba Sirviendo A Dios Cuando Le Dijo Seréis Como Dios Le Metió La misma Ley De Pecado Que Entró En Él Que Quería Ser Como Dios Se La Introdujo A Eva La Envenenó Y Dice La Biblia Que Eva Vio El Arbol Codiciable Para Alcanzar Sabiduría De Donde Salió Eso Fue Un Dardo Que Le Metió En La Mente Y Creyó A La Palabra Maldita De La Serpiente Y Comenzó A Ver La Cosa Contraria Como Dios Había Dicho Que Que Era El Don De Profecía Es Para Exhortar Edificar Y Consolar No Para Adueñarse De La Conciencia De La Gente Escúchate Ahora Miran En Mano Aquí Ya Tienes El Mensaje Dice Aquí El 3 Porque Ni Aún Por Los Mismo Que Se Circuncida Guardan La Ley Pero Quieren Que Vosotros Circuncidéis Para Gloriarse De Vuestra Carne Dice El 14 Pero Lejos Este De Mi Gloriarme Si No La Cruz De Nuestro Señor Jesucristo Porque En El Mundo Me Es Crucificado A Mí Y Yo Al Mundo Pablo Decía Yo No Me Voy A Gloriar En Ningún Hermano Ni Me Voy a Enseñorear De Él Yo Sé De Donde Me Voy A Gloriar De La Cruz Porque Yo Estoy aquí Por La Cruz Y Su Mensaje Y La Misericorio De Dios Con Ese Mensaje Y Pablo Yo Clavé Al Mundo En La Cruz Y El Mundo Me Clavó A Mí Así Que Yo Estoy Muerto Para Él Y Está Muerto Para Mí No Tengo Problema Con Él Pero Estoy Vivo En Cristo Jesús Porque Lo Que Ahora Vivo No Lo Yo Para Mí Sino En la Fe Del Hijo De Dios El Cual Me Amó Y Se Entregó A Sí Mismo Por Galatas 2 20 No Tengo En Otra Palabra No Tengo Problema El Mundo Y Yo Echamos Un Duelo No Tengo Problema Con Pero Estoy Vivo Para Cristo Y De Eso Que Me Glorio De La Muerte Que Trajo La Cruz A Mi Vida De Esta Me Glorio Porque Muriendo Yo Ahora Cristo Puede Vivir En Mi Y Esa Es Mi Gloria Amén Sigue Porque Dios Quiere Llegar A Un Punto Acá Dice El 15 Porque En Cristo Jesús Óyelo Bien Ni La Circuncisión Vale Nada Ni La Incircuncisión Sino Una Nueva Creación Aquí El Apóstol Pablo Había Una Pugna Entre Los Judíos Con La Cruz Y Este Es El Mensaje La Señal Del Pacto Antiguo Esa La Circuncisión Que Era Señal Del Pacto El Que No Estaba Circuncidado No Podía Participar De 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 Bienes Del Pacto Y Esa Era La Señal Y Pablo Entonces Como Sabía Que Estos Judais Andes Estaban Tomando Las El Mensaje De La Circuncisión Como 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 Su Señal Entonces Él Dijo Yo Tengo Una Señal Y Es La Señal De La Cruz Pero No Esta Pablo Decía Pablo Decía La Circuncisión No Vale Nada Ni La Incircuncisión Ninguna De Lo Que Vale En Este Tiempo Es Una Nueva Creación Es Otra Palabra La Marca De Una Nueva Creación Es Que Ahora Tú Fuiste Engendrado Por El Espíritu Santo Nacido Por El Espíritu Santo Y Ahora Tú Vives En El Espíritu Santo Y Esa Nueva Creación Que Tentí Fue Creada Según Dios En Justicia Santidad De La Verdad Fue Lleva La Imagen Del Que La Creo Dice Pablo Tiene La Naturaleza Divina Y Nació No De Una Semilla Incorruptible Incorruptible Por La Palabra De Dios Que Vive Y Permanece Para Siempre Y Ahora Lo Que Vale No Es Tener Tener Una Señal En El Prepucio Sino Tener Un Corazón Nuevo Y Tener Un Espíritu Nuevo Delante De Dios Que Es La Nueva Creación Dale Un Aplauso El Señor Si Aleluya La Señal Del Antiguo Pacto Era Externa Ahora Es Interna En El Corazón Pablo Dice Que La Veradera Circuncisión La Tienen Aquellos Que En Espíritu Sirven Al Señor Así Lo Dice Pablo Quienes Tienen La Veradera Circuncisión Aquellos Que En Espíritu Sirven Al Señor Porque Han Nacido De Nuevo Y Le Están Serviendo A Dios Ahora En Espíritu No En Carne No Externamente Como La Religión Sino Internamente Por El Espíritu Por La Renovación Del Agua Por La Palabra Por La Nueva Creación Es Lo Que Vale Para Dios Ahora La Nueva Creación Te Llevaste Al Asunto Muy Bien Quiero Llegar A Un Punto Mis Hermanos Quiero Detenerme Donde Dios Me Dijo Que Me Detenga Dice Aquí Y A Todos Los Que Anden Conforme A Esta Regla A Esta Regla A Esta Norma A Esta Medida De La Nueva Creación Paz Y Misericordia Sea A Ellos Y Al Israel De Dios Le Está Diciendo Los Judíos Dicen Shalom Sí Amén Porque Ese Es El Mensaje Que Dios Le Dio A Israel No No Se Rían Lo Estoy Diciendo Negativamente Los Judíos Dicen Shalom Porque En el Pacto Hay Paz Y La Confianza De Un Judío Tener Paz Es La Circuncisión Porque Me Circuncide Porque Soy Hijo De Abraham Entonces Dios Dice No Los Veraderos Hijos De Abraham Son Los Creyentes En Cristo Juan Le Dijo A Los Judíos A Los Que Estaban Allí Con El Jordán No Digan Ustedes Que Tienen Abraham Como Padre Porque Dios Aonde Estas Piedras Pueden Sacar Hijo Abraham ¿Saben Ustedes Cuáles Son Las Piedras Es Una Piedra Una Materia Inerte Los Gentiles Éramos Esas Piedras Estamos Muertos Para Dios Pero Dios Eso Que Las Piedras Así Como Las Piedras Salió El Agua Así Las Piedras Están Adorando A Dios Jesús Dijo Si Esto No Me Adoran Las Piedras Van Adorar Están Adorando Los Gentiles Son Las Piedras O No Dicen Que Somos Piedras Vivas Claro Que Si Están Adorando Las Piedras ¿Cuántas Son Piedras De Dios? Amén Ahora Miren Me ponen los lentes al revés Ya ¿Qué hay Para los Que Han Nacido Nuevo? Esta Paz Y Misericordia Así Como Israel En el Pacto Tiene Shalom Tiene Paz Tiene Todas Las Cosas Lo Que Está En Nueva Creación En El Pacto Nuevo Tiene La Verdadera Paz La Que Sobre A Todo Entendimiento Y La Misericordia Pero Yo Quiero Llegar Aquí Dice Aquí De Aquí En Adelante Y Pablo Aquí Se Empantalo Y Termina La Cata Diciendo Desde Ahora En Adelante Ya Hablé Claro En Este Libro No Vuelvo A Hablar Más Lo Estoy Escribiendo Con Letras Grandes Desde Desde Ahora En Adelante Nadie Me Cause Molestia Porque Yo Llego En Mi Cuerpo Las Marcas Del Señor Jesucristo Amén Amén En Otras Palabras Ya Pablo Lo Tenían Ahí Dice Fastiado Pablo Le quiso Decir Ustedes En el Antiguo Pacto Tienen Una Marca La Circuncisión Y Me La Quieren Imponer Yo Viví En Eso Toda Mi Vida Ahora Yo Tengo Otra Marca Y Es La Marca De La Cruz Y Saben Ustedes La Palabra Que Usa La Palabra Estigma La Palabra Estigma Es Una Marca Que Se Hacía Mediante Un Hierro Candente Que Es La Cruz Que Es La Cruz Hay Una Palabra En Español Estigma Y Así Mismo De Allí Vino La Palabra Pero Me Gusta Que Era Una Marca Con Hierro Caliente Porque La Cruz Es Hierro Caliente Por Eso A Nadie Le Gusta Que Le Pongan Esa Marca Porque Déjame Decirte Que La Circuncisión Dolía Hermano Era un Cuchillo Así mismo Era un Cuchillo A veces Una Piedra Afilada Ay Cómo Duele Eso Pero Ninguna Circuncisión Jamás Se puede Comparar Con el Dolor De La Cruz De Ninguna Manera Lo Que Sufrió Jesús En La Cruz Yo Me Circuncido 50 Veces El Dolor Que Produce Renunciar Al Yo Usted Quiere Al Y Eso Lo Quiere Y Usted Tiene Que Cierre A La Carne No Para Decirle Si A Cristo La Carne Mano Eso Peor Con La Circuncisión Y Pablo Decía Esa 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 Marca Que Yo llevo Me Pusieron Un Hierro Caliente Yo Llevo La Marca De Cristo La Marca De Renuncia Necesidades En Angustias En Azotes En Cárceles En Tumultos En Trabajos En Desvelos En Ayunos En Pureza En Ciencia En Longanimidad En Amor En Espíritu Santo En Amor Sincero En Palabra De Palabra En Palabra De Poder En Armas De Justicia A Diestra Y A Siniestra En Honra Y Por Deshonra Por Mala Fama Y Por Buena Fama Como Engañadores Pero Veraces Como Desconocidos Como Bien Conocidos Como Moribundos Pero Aquí Vivimos Como Castigados Más No Muertos Como Entristecidos Más Siempre Gozosos Como Pobres Más Enriqueciendo A Todo Ahí Está La Marca Y Pablo Dice Esta Marca Yo La Recomiendo Ese Es el Ministerio La Marca Y Pablo Dice Lo Que Él Sufrió Lo Que Para Me Era Ganancia Lo Tuve Que Tener Como Pérdida Pablo Decía De Los Judíos Me Han Dado 39 Azotes Por 5 Mira Como Tengo La Espalda Destruida Peligro De Cuchillo Peligro De Ladrones Peligro De Falsos Hermanos Peligro Azaya 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 Las Cargas Por Las Iglesias Y Todo Lo Sufro Por Amor A Los Escogidos De Dios Para Que Sean Salvos Y Las Cosas Que Para Mí Eran Ganancia La Tengo Como Nada Y De Ninguna Cosa Hago Caso Ni Estimo Mi Vida Preciosa Para mí Mismo Con Tal De Que Acabe La Obra Y El Ministerio Que Recibí Del Señor Jesús Que Dar Testimonio De La Gracia De Dios Esa Esa Es mi Estigma Esa Es mi Marca Haber Renunciado Al Yo Y Darlo Todo Por Cristo Es el Hierro Caliente Que Me Han Puesto A En El Yo Nadie Me Causa Molestia Y Le Está Contestando A Los Baizantes Que Por Causa De La Cruz No Querían Sufrir De Lo Que Están Evadiendo La Afrenta De hecho La Palabra Estigma Hoy Significa Una Afrenta Cuando Alguien Le Pasa Algo El Estigma Mío Es Ser Hispano Porque Me Discriminan Mi Estigma Es Que Tuvo Un Problema En Mi Niñez Ese Mi Estigma La Vergüenza La Afrenta Mi Me Soy Infiel Ese Mi Estigma Paso Tal Cosa En Mi Casi Una Vergüenza Ese Mi Estigma Y Pablo Dice Mira La Cruz Es Una Vergüenza Ese Mi Estigma Que Me Cataloguen Lo Que Me Lo Causa Mía Así Que Yo Estoy Seguro En Él Y Por Causa De Él Estoy Dispuesto A Sufrir Todo El Tiempo Soy Llevado Como Cordero Al Matadero Como Él Me Llevó Y Nadie Podrá Apartarme Del Amor De Cristo Ni Tribulación Ni Angustia Ni Persecución Ni Hambre Ni Peligro Ni Cuchillo Esto Es Cierto Que Ni La Muerte Ni La Ni Ni Lo Principado Ni Lo Potestable Ni Lo Presente Ni Lo Porvenir Ni Ninguna Cosa Creada Podrá Apartarme Del Amor De Dios Que Es En Cristo Jesús Ese Mi Estigma Ese Mi Marca Le Dale Aplauso A Dios Ese La Marca Amén Oh Gloria A Dios Oh Gloria A Dios Amén Y Yo Quiero Terminando Terminar Diciéndote Iglesia De Cristo El Mensaje De La Cruz No Ha Cambiado Sigue Siendo El Mismo Mensaje De La Cruz No Va A Cambiar Nunca No Ha Cambiado Ni Va A Cambiar Los Los Requisitos Del Reino No Han Cambiado Ni Van A Cambiar Las Demandas Del Reino No Van A Cambiar La Cruz Sigue Siendo Lo Mismo Renuncia Al Yo Para Servir A Cristo Esa La Cruz Y No Va A Cambiar Pablo Decía Con Cristo Juntamente Crucificado Cada Día Muero La La Única Vez Que Un Cristiano No Es Asesino Aunque Mate Es Cuando Mata La Carne La Única Vez Que Un Cristiano No Es Cobarde Aunque Corra Es Cuando Le Corre Al Pecado O Cuando Le Corre Al Mundo Huiste La Fornicación Dice Vamos Sal Corriendo Por Ahí Porque Ella No Está De Acuerdo Con El Espíritu De La Cruz Porque Por Librarte De La Fornicación Y Del Pecado Cristo Fue Clavado Ahora Yo Soy Clavado En Honra Con Él Renunciando A Las Cosas Que Antes Me Gustaban Para Vivir Lo Que Él Quiso Lograr Por Su Sacrificio Que Yo Sea Hijo De Dios Sin Mancha En Una Generación Mala Y Perversa Como Luminares En El Mundo Cierra Tus Ojos Levanta La Antorcha Del Evangelio Y Di Conmigo En Este Momento Señor Yo Hago Pacto Hoy Contigo En El Nombre De Jesucristo Y Por El Amor Con El Cual Él Me Amó Que Esta Fe Que Yo He Recibido Que A ti Te Costó Tu Vida Y Que A mis Hermanos Del Pasado También Su Vida Y Que Yo Lo He Recibido Por Gracia Y Misericordia Yo Comprometo Mantenerlo Empuñado Nadie Me Quitará Lo Que Me Diste Pero Tampoco Lo Vendo Ni Lo Alquilo Ni Lo Comprometo Estoy Dispuesto A Todo A Renunciar A Mis A Mis Deseos A Mi Yo Para Sostener Lo Que Me Has Dado Para Compartirlo Con Los Perdidos Y Para Pasarlo A La Próxima Generación Ese Mi Pacto Contigo Ayúdame A Ser Fiel En El Nombre De Jesús Un Aplauso Al Señor Esperamos Que Este Mensaje Haya Sido De Edificación Para Tu Vida Si Deseas Recibirlo En Su Forma Original Puedes Solicitarlo A El Amanecer De La Esperanza P.O. 70 Bronx Nueva York 104 73 O Visítanos A Nuestra Página Web www.elamanecer.org Dios Te Bendiga Es Es Deseas T T Gracias.